4 problemas de ciclo formativo de grado superior de ZAMI Dicen que un gran ventanal tiene forma de triángulo isófeles Con el lado desigual en su base La longitud del mencionado lado desigual es de 6 metros El ángulo que forma la base del triángulo con los lados iguales es de 30 Calcula el área de la ventana Y te dan este dibujo, te lo dan No tienes ni que pensar Te dicen que este ángulo mide 30 Y que esto mide 30 ¿Qué haces tú con eso? Piden el área del triángulo Entonces tú te coges y lo divides en dos trozos Por aquí Lo divides en dos trozos por ahí Y te quedas con un trozo ¿Vale? 30 Y entonces esto me diría cuánto ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Entonces Con esto yo puedo sacar la altura ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Con qué fórmula? Con el seno, el coseno o la tangente No, con el seno no Con el coseno tampoco ¿Cómo que no? No, así no vale Lo tienes que pensar Tienes que pensar ¿Qué me dan? Me dan el cateto contiguo Y me piden el cateto opuesto Y digo, sí El cateto opuesto ¿Qué? Razón trigonométrica Relaciona los dos catetos Otra gente Es que no vale Si no va Así di Tangente de 30 Es cateto opuesto Partido cateto contiguo La altura es 3 por tangente de 30 1,732 Y teniendo la altura La haré base por altura Partido 2 La base mide 6 La altura mide 1,732 5,196 Son metros o metros cuadrados Esto es un problema Estos son dos puntos y medio de un examen A ver cómo lo digo Que no exigen mucho Toma No, no Mira, vamos a hacerlo así No, no No, no Ahora os voy a explicar todo Os voy a borrar todo Y te va a comer tú la cabeza Borro Un poquito Claro Después de ver hacerlo Si no sabes hacerlo tú A los 5 minutos Me lo vamos Dice Un carpintero quiere construir una escalera de tijeras Cuyo brazo una vez abierto Forma un ángulo de 60 grados Responde a las cuestiones siguientes Sabiendo que la altura de la escalera abierta Es de 2 metros Entonces te dan el dibujo también Yo te digo que el nivel no es Te dan el dibujo Te dicen que el ángulo es de 60 grados Y la altura es de 2 metros O sea que de aquí a aquí Mide 2 metros Y te piden Que longitud tiene que tener Cada brazo Que sería esto Y la distancia entre los dos pies de la escalera Que sería esto ¿Vale? Entonces tú te coges este triángulo La mitad Tú sabes que esto mide 2 Y esto es la mitad Mide 30 grados Y quiero sacar Esto y esto ¿Qué uso para sacar esto? Seno, coseno, tangente No Para sacar esto La tangente no Es que así no vale Tienes que pensar lo que tiene Este es el cateto contiguo Esto es el cateto opuesto Y esto es la hipotenusa Entonces yo quiero sacar La hipotenusa Yo lo tengo que pensar Del seno, el coseno y la tangente ¿Cuál me relaciona? El cateto contiguo y la hipotenusa No De las tres razones trigonométricas Seno, coseno y tangente ¿Cuál me relaciona? El cateto contiguo con la hipotenusa Ustedes las tienen que saber de memoria El coseno Entonces Coseno de 30 es Cateto contiguo 2 Partido de hipotenusa Esto lo vamos a llamar X y estoy Por llamarle de alguna manera Entonces despejando la Y Y pasa multiplicando el coseno de 30 Dividiendo Y sería 2 partido del coseno de 30 Y es 2,31 Approx Y una vez que tengo esto Que esto mide 2,31 Puedo sacar esto Por Pitágoras Pero a mi no me gusta por Pitágoras Si tengo El cateto contiguo y el cateto opuesto ¿Qué razón trigonométrica tengo que usar? ¿Qué razón? La tangente Muy bien Entonces la tangente de 30 es Cateto opuesto Partido del cateto contigo Te va a salir lo mismo que si hiciera Pitágoras Pero así sale más bonito Ahora vamos a hacerlo así Lo voy a borrar Y luego te voy a poner tú a hacerlo ¿Serás capaz de hacerlo tú luego solo o no? Con esto ¿Qué hemos hecho? No, calcula el área Del anterior ejercicio A ver, calcula el área Base por altura Partido No, no No, no, no Porque en el anterior Lo que queremos calcular Era la altura A ver, calculamos la altura Y cogimos la base Que era 6 Este Seguro Que ahora vas a tener que hacer tú solo Bueno Otro Dice Dos edificios enfrentados Dictan entre sí 60 metros Desde la azotea del primer edificio Que se encuentra A una altura de 35 metros Se observa el tejado del otro edificio Con un ángulo de elevación De 38 grados Averigua la altura De la altura del edificio más alto Entonces tú tienes aquí Dos edificios Tú tienes aquí A Spiderman Mirando para acá ¿Vale? Dice que la distancia Entre los dos Es 60 metros Mide de aquí a aquí Mide 60 ¿Vale? Ahora te dice Desde la azotea del primer edificio Que se encuentra A una altura de 35 metros Esta altura es 35 metros Se observa el tejado del otro edificio Con un ángulo de elevación De 32 Es decir que yo tengo que mirar Con 38 grados Para arriba así Me miro aquí 0 Mirando para arriba 38 y me encuentro Con el tejado del otro Y me piden la altura De este edificio Entonces la altura De este Hasta aquí Es 35 ¿Vale? Y si yo calculo Lo que mide De aquí a aquí Tendré lo que me falta Vamos a llamar a aquí Entonces lo que yo tengo al final Para separártelo Para que lo veas bien Siempre me gusta separar Tendría este triángulo Esto mide 38 Y esto mide 60 Y tengo que calcular esto Entonces ¿Qué razón trigonometría Relaciona un cateto Con el otro cateto? Tengo los dos catetos ¿Qué razón trigonometría Los relaciones? Depende del disco ¿Vale? No ¿Pero que te lo tiene que saber Memoria? Yo Hay veces que duro El cual es El 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 opuesto El que está en frente Del ángulo ¿Vale? Está en frente Opuesto Y el contiguo Es el que lo toca ¿Lo ves? ¿Cómo lo toca? Contiguo Esta es la hipotenusa ¿Vale? Entonces En ese ángulo El ángulo es este Pero si cojo este ángulo Es al revés ¿Vale? Mírame Si cojo este ángulo El opuesto es este Y el contiguo es este Yo tengo tu foto Te puedo poner en Facebook Me ha preguntado esto Para que todo el mundo se ríe de ti Vamos a ver Venga ¿Ahí está? ¿Nosotros? ¿Hasta el vuelo partido ¿Hasta el vuelo partido? ¿Hasta el vuelo partido? tangente de 30 es cateto opuesto a X partido cateto contigo 34,64 vale este truque es difícil y la altura total sería si esto es 34,64 35 69 el número que a ti te gusta vale dime que esto es difícil dime, venga esto no lo voy a poder hacer en el examen son dos puntos y medio yo creo que si sale esto tenéis dos puntos y medio seguro porque esto no tiene no son que tengas que hacer siete cuentas son dos cuentecitas y el último que te dan es te ponen un poquito de literatura una cámara de seguridad patatín, patatán y te dan este ángulo beta que es 66,04 y te dicen que esto es 9,65 metros y te piden cuánto mide esto y cuánto mide esto le voy a poner X y Y entonces ¿qué hago? pues el seno de 66,04 grado es el cateto opuesto que es Y partido la hipotenusa Y el coseno de 66,04 es igual cateto contiguo X partido la hipotenusa ¿vale? ya está fíjate tú que cosa dos puntos y medio para la buchaca o uno mide nueve cuatro ¿vale? ¿cómo te ha quedado? dos puntos y medio ahora quiero que lo hagas tú tranquilito es muy fácil